Música Llega una nueva edición del clásico entre Diestrongues y el conjunto de Bolívar Lo vivimos a continuación, del antes, durante y después, junto a Deporte Total Juega Bolívar, juega Diestrongues, el Siles y la Paz es una fiesta Música Confiando en la saboneta, me dijeron Ojalá, a ver, ojalá, ojalá ¿Cómo lo ves a tu equipo hoy? A ver, un poco dolido por lo que ha pasado, pero a darle duro El clásico dicen que cura heridas, ¿no? El clásico es el clásico En el clásico no hay dolida ni nada, el clásico se empieza de cero Música Música Recurrente y habitual es encontrarse parejas como ellos, obviamente, que siempre, miren, comparten allí Que están juntos, me imagino Sí Y los dos con la camiseta distinta, ¿quién pagó? ¿Él o ella? Yo ¿Tú? Ni modo, ¿no? Sí, claro ¿La invitaste? ¿Ya está pautado previamente? No, es mi esposa Ah, esta esposa También, por más que, digamos, seamos de equipos contrarios Igual, entre nosotros existe amor Oye, lindo ese mensaje, deja que gane el Tigre hoy Por ese mensaje yo nada más Debería ganar el Die Strongest No, no, ni por eso No, ni por eso En plena Curva Sur, aquí, sí, a mis espaldas Aquí, esta es la tribuna en donde se ubica la hinchada del conjunto de Die Strongest Son locales hoy, los aurinegros Y por eso, toda la cantidad de gente que todavía está esperando por entrar Curva Norte Y a pesar de que los hinchas de Bolívar se habían quejado Porque las entradas acá costaban 20 boliviaros más Que en la Curva Sur, igual, fíjense Hay una buena cantidad de pecadores Y hace fila también para entrar Chicos de acuerdo, un saludo de parte de la hinchada de Bolívar Tenés que hacerla, tenés que hacerla hoy Hay faráticos todavía Del Tigre que están llegando allí rezagados Pasa lo que tiene que pasar, por supuesto, en la cancha Y después venimos para ver qué ocurre después del Clásico Acá, con nosotros y Deportes Total ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Terminó el clásico, lo ganó Bolívar, fiesta para el cuadro celeste que lo ganó con un golazo de Roberto Carlos Fernández. ¡Bolívar! 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 ¡Bolívar, bolívar, carajo! ¡Estás emocionadísima! ¡Emocionadísima, carajo! ¡Bolívar! ¡Bolívar! A ver, ¿cómo gritaste el gol de Roberto Carlos Fernández? ¡Bolívar! 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 Pero, me vas a decir que no terminaron sufriendo un poquito. Sí, un poquito. ¿Penal o no penal? Esa última. No, no penal. ¿De verdad? De verdad, no penal. Ahí me quedan mis dudas, eh. ¿Qué? Ahí me quedan mis dudas. No, no era penal. ¡Bolívar! ¿De la derrota si te vienes a la Curva Sur? Bueno, todavía encuentras, por supuesto, a hinchas del Tigre que empiezan a apoyar. Porque los jueves tienen un partido clave. Y así se vive el postpartido, acá, en las afueras de la Curva Sur. ¡De tristeza! ¡Por ahora nada! Como jugaron los jugadores. Y, pues, es porque estamos cuidando para las Copas Libertadores el jueves. Y sí vamos a ganar. ¿Penal o no penal? Esa última. Era penal. Era penal. Era penal. Bueno, ahora piensas en Copa Libertadores. De una vez. En Copa Libertadores. Eso, sí. Tenemos que ganar eso. Bueno, a dormir tranquilo y a venir el jueves. A venir el jueves. A venir el jueves. Ganas o pierdas, lo importante al terminar el partido, por supuesto, es comer algo. En caso de la derrota, buen provecho. En caso de la derrota, pasar el trago amargo con unos buenos anticuchos, ¿o no? Exacto, sí. Muy bien. Los anticuchos están ricos. ¿Al menos? Sí. ¿Y el partido del Tigre? Bueno, sí fue. Un clásico más entre Diestrongues y el conjunto de Bolívar. Esta vez la victoria fue para el cuadro celeste, a pesar de la derrota. Igual dicen que van a venir el jueves para apoyar Bolívar. Se va con el buen sabor de la victoria y lo vimos todo, por supuesto. El color acá en Deporte Total. El antes, el durante y el después de un clásico que se tiñó de celeste con el gol de Roberto Carlos Fernández.